Hola Felipe, buenas tardes. Este torneo, la Copa Elite de Fútbol de Salón, tiene 12 municipios. Bello, que es el municipio por excelencia, ya que tiene 5 representativos, acoge hoy esta fecha inaugural. Y nos hemos encontrado a Andrés Murillo, jugador, que ha sido selección Colombia dos veces campeón mundial, tres veces campeón del torneo profesional. ¿Qué tal Andrés? ¿Y para qué sirve esta Copa Elite? Bueno, buenas tardes. Agradecerles pues por la invitación para la nota. Importante saber que para nadie es un secreto de que Bello es la potencia en el fútbol de salón a nivel nacional. Entonces, esto sirve como para ser un semillero de las próximas generaciones que vayan a integrar un equipo profesional. Son cinco regiones, ¿alguna de ellas le llama la atención en cuanto a su nivel? No, creo que todos son competitivos. Antes decíamos que el área metropolitana de pronto tenía un poquito de ventaja por ser la ciudad principal, pero ahora vemos que todos los municipios se van preparando tácticamente y se puede mostrar en los partidos que han ido transcurriendo en la mañana. Muy bien, es el debut entonces de Andrés Murillo como entrenador con el conjunto Bello Independiente. Ha pasado entonces de ser un jugador ilustre ahora al cuerpo técnico de este representativo vellanita. Programación hasta septiembre. Comienza entonces esta Copa Elite de fútbol de salón. Vuelvo con usted Felipe, más información en Teleante Oquea Noticias. Feliz tarde para todos.